Una de las actividades más importantes que realiza la Universidad de La Laguna es investigar, lo cual es además una de sus mayores contribuciones a la sociedad, puesto que de nuestros laboratorios salen innovaciones que ayudan a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía o se insertan en el tejido productivo. Resultaría imposible resaltar todo lo que realiza diariamente nuestro personal científico, pues contamos con más de 200 grupos de investigación en todos los campos de conocimiento. Hoy resaltaremos aquí algunas actividades relacionadas con la ciencia que han tenido una mayor visibilidad social gracias a su difusión en medios, pero insistimos, es una ínfima fracción de nuestra ingente productividad científica. Los investigadores de la universidad publican frecuentemente sus trabajos en revistas científicas de impacto internacional. Además, nuestro centro acoge anualmente reuniones científicas, conferencias, seminarios y congresos de investigación, muchos de ellos de rango internacional, que congregan en nuestros centros a científicos de todo el mundo para difundir los hallazgos más novedosos de sus respectivas disciplinas. La Universidad de la Laguna, como no podía ser de otro modo, dada su condición de centro de investigación señero en Canarias, colabora estrechamente con el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. De este modo, gracias a un convenio firmado en febrero, las empresas adheridas a esta iniciativa del Cabildo podrán recibir los servicios de los laboratorios de la institución ubicados en el Servicio General de Apoyo a la Investigación. Desde hace algunos años, la sección de Psicología organiza una feria destinada a presentar el trabajo científico que sus diferentes grupos de investigación desarrollan, no sólo para darlo a conocer, sino para captar alumnado que colabore con ellos de manera voluntaria. Y de ese modo, se inician en un tipo de actividad que será muy importante en su futuro. Además, este año estuvo complementado, por primera vez, por un congreso de estudiantes. La Universidad y Caja 7 firmaron un convenio de colaboración, gracias al cual la entidad financiera patrocinará la Cátedra Unesco de Telemedicina que ostenta la institución académica, dedicada al estudio, investigación y aplicación de la medicina a distancia en territorios fragmentados, como es el caso de las islas o en pueblos en vías de desarrollo. 2014 fue un año importante para la política científica de la institución, puesto que fue presentado y aprobado el Plan Estratégico de Investigación, debatido en el claustro el 25 de junio y refrendado por el Consejo de Gobierno un mes después. El texto marca la hoja de ruta para conseguir objetivos como mejorar la actividad y gestión de la I+, D+, I, proyectarla internacionalmente y optimizar la visibilidad, seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. 2014 también fue el año en el que el Instituto de Bioorgánica Antonio González cumplió sus primeros 50 años de existencia. Se trata de uno de los centros científicos señeros de Canarias y además, su línea de trabajo, la investigación en productos naturales, supone una de las señas de identidad científica de nuestra institución. La Unidad de Cultura Científica, promovida por la Fundación General de la Universidad, organizó en el casco histórico de la Laguna la primera feria de vocaciones científicas y profesionales de Canarias. Participaron durante dos días 38 grupos de investigación de la universidad y otros organismos públicos dedicados a la producción científica. Estuvo abierta a la ciudadanía, aunque se dirigía específicamente a jóvenes estudiantes de secundaria y formación profesional. También en 2014 fue inaugurado formalmente el edificio que acoge una gran parte de los laboratorios del Servicio General de Apoyo a la Investigación, infraestructura científica de alta calidad que la universidad utiliza para el desarrollo de sus diferentes proyectos de investigación y que además ofrece a empresas e instituciones externas. En cuanto a la cultura, la universidad es tanto receptora como generadora de múltiples actividades relacionadas con la música, la literatura, las artes plásticas, el teatro o el cine. La actividad del Paraninfo Universitario a lo largo del año es nutrida en actuaciones de todo tipo, ya sean musicales o teatrales. En este año ha recibido además la visita de Santi Millán, el presentador Mickey Nadal, los cantantes Pablo López y Paula Rojo o de la actriz Antonia Sanjuan, entre otras figuras de los escenarios. Abril es el mes literario en la universidad por celebrarse muchas actividades en torno al Día del Libro. Destaca especialmente la donación del archivo del historiador José Agustín Álvarez Rixo, realizada por su familia a la Biblioteca Universitaria, enriqueciendo aún más sus ya de por sí importantes fondos documentales. Y el 23 de ese mes, también con motivo del Día del Libro, la Biblioteca General y de Humanidades del Campus de Guajara acogió una exposición bibliográfica que en 2014 fue especial, pues se centró en los programas de mano de cine de la colección que la familia Quintero ha donado al centro universitario, especializada en la obra de cuatro ilustradores, Soligo, Mac, Jano y la empresa MSP. La Muestra Internacional de Cortometrajes de la Universidad, celebrada en mayo, volvió a exhibir un año más una selección de películas presentadas y premiadas en el concurso cinematográfico que anualmente convoca al centro, que se ha convertido ya en toda una referencia del panorama nacional. La Universidad de Verano de Adeje es otro foco cultural y universitario consolidado, que cada mes de julio ofrece una atractiva oferta de cursos de todas las disciplinas, complementada por varias actuaciones musicales y exposiciones. Este año la encargada de inaugurarla fue la conocida periodista Rosa María Calaf, que pronunció todo un alegato en defensa de un periodismo más comprometido. El Festival ULL Rock sirve como fase final del concurso de música de la Universidad. En esta velada, celebrada en octubre en el Paraninfo, actuaron cinco grupos de diferentes estilos y resultó ganador Megoya, mientras que Social Antics quedó en segunda posición. La Universidad de la Laguna fue una de las entidades colaboradoras en el IV Festival de Cine Gastronómico de la Laguna, acogiendo una exposición fotográfica, la sección Educar los Sentidos, destinada al alumnado de enseñanza secundaria y la gala de clausura en el Paraninfo. Otra cita ya habitual en la universidad son las Jornadas Micológicas de Canarias, exposición de hongos que el alumnado de Biología celebra cada año y que en 2014 alcanzó su 32ª edición. En diciembre, el Paraninfo acogió la gala de entrega de los premios correspondientes a los diferentes certámenes culturales que convoca el Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad en varias disciplinas de literatura, pintura, fotografía, teatro, música y cine. Con este bloque cerramos este repaso audiovisual a algunos de los hechos más relevantes en la Universidad de la Laguna durante el año pasado. La institución ha entrado en 2015 con las mismas ansias de mejorar y prestar su servicio público a la sociedad. El año que viene podrán comprobar si lo hemos logrado.